Familias tlaxcaltecas se mostraron entusiastas al participar en la carrera Familias en Movimiento, actividad organizada por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, con la finalidad de fortalecer el núcleo de la sociedad con actividades de sano esparcimiento. A lo largo de 5 kilómetros, los participantes corrieron, caminaron, trotaron, patinaron o pasearon en bicicleta. Abuelitos, madres, padres de familia y menores convivieron en armonía durante el trayecto. Liliana Cuateta habló sobre la experiencia que le dejó participar al lado de sus hijos y esposo. Yo creo que es muy importante, ya que de repente las familias ya no son familias nucleares, sino se dispersan por algunos motivos. Entonces es importante que estos eventos hagan que la familia se vuelva a reunir. Actividades como estas que son sanas, son recreativas, es muy importante que las fomentemos. Es la sexta ocasión que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia realiza este tipo de actividades para reunir y celebrar el Día de la Familia, además de fomentar la actividad física. Se estuvo bien para hacer ejercicio y no quedarnos en casa y aburrirnos. Me pareció muy bien porque está bien en familia convivir y hacer un poco de deporte para mejorar la salud. Vicente Herrera decidió caminar en la carrera, aunque en ocasiones, al haber el paso de los demás participantes, optó por correr también. Está perfecto, yo creo que debería de tomarse como una costumbre de cada año, porque siempre es bueno motivar el deporte y qué bueno que el DIF está pensando en toda la familia, no nada más en los padres, en los hijos, sino en la unión, sino en el equipo que formamos todas las familias. Las familias que llegaron en los primeros cuatro lugares de la sexta carrera, Familias en Movimiento, obtuvieron regalos como refrigeradores, pantallas y estufas. Además, se realizó la rifa de enseres domésticos entre los participantes. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.